Muy buenas amigos de youtube, hoy es un nuevo video de Octopath Traveler, continuamos la aventura, vamos a Cuevas del Origen, estamos en Sacrolumbia, Ophilia tiene que conseguir esas ascuas para el ritual, que lleva haciendo años, cada 20 años se tiene que completar, y su hermana Ophilia, su hermana Ileana tendría que hacerlo, pero Arzavispo está enfermo, así que Ophilia quiere hacerlo en su lugar, y así poder estar su hermana con su padre, así que emprendemos el camino con nuestros 4 personajes, y aquí nos encontramos los primeros enemigos, estos como lagartos, hombre lagarto de hielo, y estos lobos, alto lobo, bueno, con Harry me iría llevarme uno de estos lobos, la verdad, bueno, tenemos una persona que está a tope del todo, hoy está Jaren con 1.127, Zelen con 1.176, Alvin con 1.062, yo fui yo con 2.25 porque acaba de empezar esta recién, vamos a probar, y sabemos que este es el enemigo que hace daño, el hacha, así que le usamos ruptura, bastante daño, eh, la espada, bueno, así, el enemigo que tenemos con ruptura, vamos a usar la ruptura con el otro lagarto, y Aguerofila como se estrena, vamos a dar los lobos antes, bueno, pues, al fin le pega, que es importante, vamos a sacar al lagarto, eso es, y vamos a causar, no, daño, directamente, no vamos a hacer ruptura, no sé cómo te aguantarás el lobo, pero no mucho, me ataca el 77 de daño, justo lo he envenenado a Atherion, eso no me gusta, eh, alterar el estado de uno de los personajes, no me gusta nada, no tengo impulso. Achar, queremos la ruptura del otro, también, vale, Aguerofila se carga al otro, un primer lobo, y ahora, con Atherion, vamos a arrebatar la faena. Muy bien Aguerofila, nos traen dos derrotas, está muy bien, suele salir el 3 directamente, ahí tenemos a punto del nivel 17, que nos va de lujo, porque después de esta misión, ya empezaremos las misiones secundarias, bueno, el segundo capítulo de cada uno de ellos, este cofre es interesante, 600 monedas, perfecto, y estaremos cerca de la cueva, ya, a ver. Vamos a ver lo que tienes. Es el lobo a dos patas. Zorro de escarcha. Vamos a por uno de los lobos, este de aquí. Ojo de escarcha. ¿Qué siguiente? Seguirá de bestia. No, seguirá de bestia. Envocar a bestia, envocamos a Linde, a ver qué hace Gonesios. Se la ataca a uno. Tiene el báculo al otro, hacemos ruptura. Un turno a Hany de otra vez, seguirá de bestias, invocar bestia, Linde, ataca de nuevo. El otro lado está a un toque. Y dirigir a Ophilia, que está con 85 de vida, ya. Bien. Pues hace uno empezar curando a Ophilia, ya. Hoy solamente sube el nivel, ahora. Pero prefiero tenerla protegida, de momento. Y vamos a por el zorro. Se ve bestia, envocamos a Linde de nuevo. Los 60. No son muy efectivas los ataques que hemos echado. La noche. Vale. No hemos consagrado ruptura a este enemigo, pero... lo hemos superado. Ahí tenemos a Ophilia con 17 y a Ophilia con 5 ya. Esencia de Granada. Es por aquí. Vamos antes de entrar a la cova. Versas 12 de las 50. La cova de origen. Esta cova oculta la primera llama, el fuego que el mismísimo Alfre trajo de los cielos. Tengo que tenerla de vuelta. Y estos soldados, aquí no sé qué pintan. Hierro de claridad. Este vuelo es muy clara, por favor. Propárese volviendo antes de entrar. Empecé lo mismo. La primera llama no debe apagarse nunca. No supongo que tiene ahí para proteger, pero aquí podemos salir enemigos. Bien. 3, 2, 1. Vamos a ser los primeros. Ahí está. Morciados y entes. Mal. Mal. Quiero quitarme vida. Si ves una bestia, invocar al Inde. Muy buena. Voy a hacer mi mejor. Yafilia, ¿qué ataque estoy a esto? Cura heridas, luz sagrada. Un momento. Nada. ¿Qué es la gran idea? No está. Vamos a hacer la gran idea. Un momento. Un momento. Un momento. La gran idea. Vamos a tenerください. No. No. Están dormidas. Lo haré lo mejor. ¡Oh, la vida sagrada! La flama nos guida. De momento. Y tiene el 5. Si es por abajo o es por arriba. Voy a tomar que la marca. Y el cofre. Pero no está a mi altura. Moriré tan justo y todo. He visto monstruos antes, pero ninguno como las criaturas de esta cueva. ¿Acaso protegen la llama? Ahora que lo pienso, ¿por qué será que es como si alguien o algo estuviese observando todos mis movimientos? El Matías. ¿Qué tal con el Matías? ¿Es bueno o malo? 1 a 2. El cofre este es buenísimo. Mermelada refrescante. Bueno, si hay un enemigo antes de grabar, seguramente. Lobos y murciélagos. Los lobos. Pero al fin. Ruptura. Tienen con la espada remata. Lentereada que se llama Ophilia. Seguro sobre bestias. Seguro sobre bestias. Linde. Tengo un repaso. Bueno, fuera. Seguro los lobos tocado. Mechazo. Mechazo. Y espadazo. Vale, vamos con las flechas a los murciélagos. Soy un enemigo que voy a atacar ahora mismo. Ataca a serio. Bastón. Bastón. He eliminado los lobos. Y ahora vamos con el murciélago. Vale. Bien. Jaime lo deja muy tocado. Y lo remata. Berujo. Vamos al combate. Un Kofilia tiene nivel 6. Un poquito a nivel. Vamos a ver con este hombre. A ver qué tenemos. Señor. A ver qué tiene. Compramos. Tenemos 40 vasculativas. 39 cirugas vigorizantes. Y 9 cinturas de la vida. Cinturas de la vida. Cinco. Compramos. Bueno, yo creo que con esto. Esto yo creo que podemos pasarlo a ser enemigo. Otra cosa sería ya. Lo vemos fatal. Ve cuánto tiempo echamos con este enemigo. Ahí está la llama. Veamos que os atendráis en estos corredores. Os cuestiono. ¿Sois dignos de prender las llamas y mostrar la senda de toda la humanidad? ¿Qué? Sí. Soy quien proteja la primera llama. Si queréis hacer la llama portadora de la llama, tendréis que demostrar vuestra valía. Allá vamos. El combate es chulo. Vamos con la espada. Vale, la espada hace daño. Y hace bastante daño, eh. Uf, tiene que haber recargado un poco de vidantes. Bueno, aquí no nos vamos a andar con... Hay que usar todo con todo. Ahí está. Furia de flechas. Golpe de gracia. Vamos a usar el golpe real. Vamos a usar el golpe real, que usamos menos puntos de habilidad. Tenemos 50, podemos hacer 5 de esos. Bueno, está bien. Con Ofine lo mismo. Luz granada le tiene que hacer daño fijo. Oh, por favor de la luz. No, no es de ir a la luz granada. Chacala, querida. Ese... es de hielo, no creo que le haga daño. De momento, el único que le hace daño bien es Cereon. Ya lo va a poder. Vale. El ancha no le hace daño. Es una bestia, se enfoca la bestia. A ver linda que le hace. 147. No puedo quejarme. El báculo le tiene que hacer daño. Vale, ruptura. Está en punto de ruptura. Reserva. No puedo quejarme. El báculo le tiene que hacer daño. Voy a dar con Cereon. Vamos a hacer la ruptura. Ahora sí. Lo voy a hacer de cazador. Al perrear. Ahora sí. Voy a atacarle con todo. Mi turno. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Muy buena. Es posible. ¡Curpe real! De nuevo. Atención. ¡No lo pones! Ah, es turno suyo, eh. Va a ir. Iba de esperar. La llave sale aumenta su fuerza. Está aprendiendo una especial. Tiene 6 puntos. La laga también hace daño. Eh, a mi vez de cazador. Eh, suele bestia, boca de bestia. Linda. El boticario, primer auxilio. Ah, Hany. Oh si, Ofilia, atácale. Intento hacerle la ruptura ya. Vamos a guardar también. Ya, gafas o bestias. Invocat bestia. Blinde. Vamos a guardar los impulsos para cuando estén ruptura. Mira, ruptura. Genial. Lo frío no tiene. Hacemos luz sagrada. Oh, Dios de tu vida. Ahora vamos a grabar los puntos de vida. All right. Y al fin sí. Guardamos el punto ya de ruptura. Punto de impulso. Para hacer la ruptura después. Y ahora lo hacemos otra vez, pues, la luz sagrada. No se puede sacar. El frío no tengo que guardarlos, incluso por hacer la ruptura. Ahí al ladrón. Ladrón de puntos de vida. Tú me lo vamos a quitar. Yo te lo voy a ir quitando poco a poco. Y ahora, con Hanyx, el triple ataque, al de este cazador. Uno, dos, tres. Tres impulsos. Golpe real. Al máximo. Eso es, 1.138, es un buen ataque, y con al fin pues atacamos normal, va a volver a él asustado, hace un barrido, fui eliminada, me se me ha contado igualmente, un botecario, eh, revitalizar, vale, que sea al tope de vida, Acerion tiene 3, dejamos con 3, harizad de un poco a bestia, linde, que le dejara con 2, eso es, y la estrategia que quedara con, con 2 puntos, vale, hay 2 puntos, de nuevo ruptura, y ella, novio de cazador, ve que es el último golpe real yo, por ver a él, a ver, está ayudando bastante Hany, venga, alguien del ladrón, a donde es punto de vida, Acerion se permanece ahí con, con esos golpes, está en ruptura, muy bien, ahí aparece, eh, aparece ya en combate, eh, está en rojo ya, podemos que el hombre sale en rojo ya del personaje, está tocaillo, usamos el arco, porque el arco, ah mira, exacto, ahora, que el árbol, lo ha ido mejorando, la veste clériga, cura heridas, linde, le va a tocar a, al fin, Entonces prefiero que Alphine cure a Ophelia directamente porque si Ophelia curará a todos, va a recuperar muy cuqui la vida. Pero es mejor, primero auxilio directamente a Ophelia. Así estamos casi casi al máximo de todos. Porque ahora el guardián... ¡Ostras! Empieza. ¡Ha sacado tres enemigos nuevos! Esto hemos tocado. O sea, la ruptura... O sea, tenemos que probar si o si. ¿En serio? Muy bien. Y lo bueno es que ahora no tengo ningún personaje que le quite ese punto. Entonces con el Linde lo hacíamos. ¿Ves qué? Vale, Linde ha atacado a los cuatro. No provoca la ruptura directamente. Aún tenemos suerte. Eh... Vamos a poner... Vamos a poner el enemigo. Que no le tiene que dar mucho. Intentamos aguantar con el resto. Vale, Ophelia... No se agrada. Esto le tiene que hacer daño a ellos. Sí. Y era Hanith. La botana es que Hanith no tiene el... Me voy a cazar ahora. Voy a entrar en otro turno. Vienen ellos. Vienen ellos. Sigo robando vida. Mientras pueda... Le la robo vida. No tiene que dar nada, 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 nada. Un golpe de esos de Hanith y ya lo tengo. Bueno... Él quita bastante también ya. Seis puntos de ruptura de nuevo. Ahora cuatro. Al fin... Tienes que hacer ya... Tus curas. Ophelia te necesita. Dos turnos más. Dos turnos más. Dos turnos más. Dos turnos más. No entiendo yo esto de dos turnos más. Bueno, primero empiezo a ataque los bichos estos. Soy de bestia. Se invoca a la bestia. Linde. El enemigo cae. Oh, han caído a los cuatro. Buah, de lujo. Haimd solita, eh. Haimd solita, eh. Tienes que sube también al nivel 18. Y Ophelia al 7. Viral alma de sombra. Cesta de ciruglas vibralizantes. Muy bien. Ahorra un poco este enemigo. Esta es la primera llave de Alfred. El fuego que trajo desde las estrellas. Es hermosa, tan brillante como las estrellas que ilumina en el cielo nocturno. Es hermosa. Ophelia habéis sido juzgada, digna de portar la llama sagrada. Este ven vuestras manos y aferrad el candil de Alfred. Esa es la luz sagrada que se usa en el pendimiento del candil de Alfred. Ahora no sabemos si Liana se lo va a tomar bien o mal. Porque le ha quitado el... La misión. Lleva toda su vida preparándose para hacerla... La portadora de la llama. A ver qué... Qué pasao. Liana. Oh. U see. Father! Your Excellency… Mi disculpa. Padre? Sí. La Excellencia Sí Sí ¿Qué? Ophelia Ophelia Liana No Yes I understand It's worth it picking At least it would seem you came through your ill-advised journey in one piece I did, Your Excellency And I can assume you set out with no preparation to speak of I am sorry, Your Excellency Oh, Ophelia I only hope that this kindness of yours will not be your ruin Your Excellency You journeyed to the cave of origin so that Liana might stay here with me, did you not? I will inform the pontiff that there has been a change in plans and that you will perform the kindling in Liana's stead Speak with your sister and learn what she has these many months Your instruction will be abbreviated But I know you are up to the task Your Excellency Your kindness brings warmth and light to all around you, Ophelia Just as does the sacred flame Just as does the sacred flame Into the world Looking back now I realize it was an omen for what was to come Liana is a fine daughter My pride and joy She has served as a daughter of the church far better than I had any right to expect But I know that it has not come easily to her She has given up much of her true self to be who she must be for the church I have not yet told Liana But I fear that I am not much longer for this world But Your Excellency The healer said I trust that I know my body better than any other Your Excellency Oh, Ophelia I am so proud of you and Liana both Promise me Your Excellency I... I... Father, please Please don't leave us Thank you, Ophelia And with that, I should be off Do take care Take care yourself I think father was looking a little better today Don't you? We nearly had to tie him to his bed He so wished to be here too It's good to know he's acting more like himself again Ophelia Ophelia I owe you an apology Whatever for Liana? When I first heard that you would go on the pilgrimage in my stead To tell you the truth, I was relieved The thought that I could stay here with father instead of worrying about the kindling I knew you would be putting yourself in great danger And yet, I was so happy Can you forgive me, Ophelia? Ophelia Oh, please I am the one who should apologize I have no right to be here and... Well, here I am I know that you only wanted to help me And knowing that you will perform the rite in my stead makes me happier than anything Thank you, Liana Thank you, Liana And so my journey begins To Saint's Bridge Gold Shore And finally back to Flamesgrace Light the flames in each town Perform the kindling as our forebears have We'll be gone for a while But if ever your father need me, pray send for me at once Thank you, Ophelia Really do take care of yourself, okay? Let us see how Saint's Bridge in the Riverlands treats me Till we meet again, dear sister May this sacred flame light your path And may it ever shine its warmth upon you In the next few weeks And so the clériga parted on a journey that was not his own He had to complete the appointment of the rite sagrado Every 20 years To be able to return to home to the beloved family The one who wants to protect each other a donde la llevará este inesperado viaje, solo los dioses lo saben bueno pues con esto empezamos la misión de Ophilia ya tenemos la primera de las llamas y así completamos los 8 personajes del juego este es todo con su capítulo 1 completado así que la tenemos que estudiar aquí el capítulo continuamos y tenemos con Hanith, Cerion vamos a ver el mapamundi aquí es donde empezamos la historia en Swarki con Hanith y bueno por aquí por el norte tenemos a Alberic, Prince Rose o Cerion la verdad es que me gustaría continuar la historia de Cerion pero me pido en un nivel 22 aquí está Ophilia 23 3 e Icyrus están en la misma en la misma ciudad cubre Gantal así que voy a hacer los dos bien y vamos a ver Hanith está aquí en P tráfico y al fin pues en Doradia Doradia también lo ha dicho lo ha mencionado ahora mismo Ophilia así que supongo que la tercera misión de Ophilia tiene que rondar por aquí así que bueno pues vamos no sé nivel 22 Cerion y Hanith nivel 27 pues la visión de Hanith va a tener que aguantar un poco más a ver, más más al alcance pues sería el 21 de Lebring Rose pero vamos a abrir rumba a la nobiliaria y eso a continuar con Cerion bueno lo dejamos aquí en esta parte os espero en el próximo vídeo hasta pronto y 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